Venga, vamos, vamos Nos toca, nos toca diferente alineación aquí No, no, ahora Ah, vale, vale, vale Cuidado, eh Entre una pared ya, otra vez Cuidado, Fargan, que empezamos tú y yo, eh Cuidado, cuidado A ver, vale el último, eh El último bidón vale A ver, vale, perfecto Madre mía, tú, el Galgo Que te lo zampas todos los francos Oh ¿Te has zampado? Ah, no Vamos, del tirón, wiki, del tirón, sin miedo Este vale, ¿no? Hostia, que raro que Fargan vaya el primero, eh Sí, sí No, es que ahora se para Ah, ya se ha parado, de verdad Si, pues ahora tiro Uaaah, te la juego Oh, muy bueno, Fargan Fargan, ¿te la has pasado todo ya? Sí Me acaba de dar una hostia Hola Que se cae, que se cae ¿Este vale o no? Si, no me acuerdo A ver, ¿sabes lo que vale? Una salchipapas Oh Pero espérate, parguenla Dios Hola Madre mía, como ha estallado todo Métete aquí Métete la salchipapa Métete aquí ¿Qué haces? No 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 Uy, el fuck Se cae Ah 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 Sí, me ha caído sentado Es por la salchipapa del Alex En un turulo Sí, o porque eres muy malo también, eh Me he caído sentado en un turulo, tío Sí, sí, lo he visto, lo he visto Ha sido muy patético Increíble, eh Ha sido muy patético, la verdad Sí Wiki, confío en ti Eres mi gemelio Hombre, es que para no confiar En fin, no confiar a nadie No, el team Estás ahí disparado ¡Le cae todo! ¡Todo! Dios Todos los burlacos Dios, estoy vivo Está vivo ahí, tío Yo no lo sé Está vivo Que le ha quedado un burlaco Y está vivo ¿Cuántos turos hay aquí? Espérate, hay que esperar a que se pase esto Y qué mejor que esperar Con un aperitito Con un aperitito Que cerdo, chaval Después le dará el fuego uno a su burla Que no, que no, que no, que no, que no me toman nadie Qué broma No, 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 sí, es broma ¿Pero cómo me pasó esto, Fargan? ¿Y tú cuántos te comes al día en eso? Qué bueno, Fargan ¿Qué te pasa conmigo, tío? Yo estoy ya pensándome que tienes algo contra mí, eh Entonces, equipo contrario Cuando vayas en mi equipo, Alex, seremos aliados Tiene algo contra mí, el Fargan ¿Qué pasa aquí? ¡Eh, que me ca... ¿Que no puede pasar? ¿Qué te pasa conmigo, tío? Chaval, es que eso es por arriba, no por abajo Pero bueno Ah, vale Y lo pasa Qué buena, chaval Está liado Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa Pasa, pasa Esperate, voy a pensar mejor Eh, cinco Vale, cinco, hala ¿Qué? Cinco, tú Sí, sí Vale Qué cabrones No pican, macho Yo pensaba que el Fargan iba a picar, eh Porque es un novato Sí, sí, claro Joder Espera, lo novato que soy ahora Pasa, te pido un tiro Y lo pasa, tío Ahí Se lo pasa, tío Bueno, ahora tengo que bajar y jugar al ratón y al gato Espérate Sí, sí, tienes que jugar al ratón y al gato Si no, si no, con el... Vamos a hacer una cosa No vale matar con... Disparando, va Con el tanque Así tenemos... No sé, esto es alguna oportunidad más Venga, vale Pues ahí bajado No, están aquí abajo, tío Se han tirado ahí Mira, le envía el Forever ahí a asomar la cabeza ¿Qué hace este? Uy, le mata al Galgo, tú ¿Por qué le mata? Si no valía matar con él Hombre, si te quedas ahí, pues te tendrá que matar, tío, ya Forever, ¿dónde estás? Se ha metido abajo, tú Sí, estoy metido Dispara al suelo, que le mata igual Un poquito más para allá Estás metido, mírale Atropellale, Wiki ¡Adiós, Faleo! ¡Jeje! La van sución super, chaval ¡Qué ratas, eh! ¡Ale, Ratatouille! Qué poco show tienen los gordes ¿Pero qué quieres que haga? ¿Es un normal? Poco show tienes Tú tienes mucha barriga Poco show, poco show Y tú mucha barriga tienes ¿Y qué hacemos? ¿Se baja por vosotros o cómo? O sea, me paso todo el de la run Así ahora lo haces tú, hijo Es que no, no te la polla Me paso todo el de la run Y me tengo que bajar del tanque Para ir a por ti encima Qué poco show, hijo Y tú qué poca barriga No, no No, no, tío Qué poca barriga en los dedos de los pies Ah, vale Porque luego el cuerpo tiene, vamos El otro día, Tiego, cuando le vi, ¿no? Empezaba cubriendo una mondarina Se la tiraba en la barriga Y empezaba a dar vueltas ¡Qué hombre es tan gitano! Se la tiró una mondarina Y empezaba a dar vueltas Como si fuese un planeta, tú Giraba alrededor de su barriga, tío ¿Cuántas mandarinas le tiraste? Le tiré una Dos mondarinas, tú Y si, y daba vueltas Orbitaba Almóndigas, tú me tiró Se formó un torbellino, digamos ¿Te las comías? Y entonces las tiraba Cuidado, ¿eh, Ferran? Hay que matarles ahora Hay que disparar lo que sea, tú ¿La cabeza? Por ejemplo Bueno, pues habrá que disparar Menos al Forever, claro No, no, al Forever no Pero el pesado del gordo este, sí Tira menos al borde Aprenda a hablar La verdad es que el galgo que está pillando No es eso, ¿eh? Joderito, a mí no Como siempre ¿Fran no disparas, eh? ¿Pero por qué disparas, entonces? Ya, es que lo hagas sin querer al disparar, tío A ver si... Lo hagas sin querer, tío Sin querer, tío Ahí hay que esperar un poquito que suban, ¿eh? Sí, 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 sí Es la de va a hacer la suciedad de no subir Pero la suda El Forever no es el único que se atresga En esta partida ¡Ale, miñorrente! ¡Cuidado! Aquí, Arturulo, tú ¡Muere, muere, muere! El LS se cae ¡El LS se cae! Vale, 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 vale Cuidado que van a explotar cosas Vale, va a explotar el de abajo, creo, también Pero mira dónde se ha metido la rata, chaval ¡Qué cerda que es, eh! Es igual, Briss Eso es porque tiene ahí seguro Una mochila con algo de comida seguro ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía, tú! He escuchado tiros, ¿eh? ¡Mira, mira, mira lo que me dispara, tú! ¡Es parquerista! ¡Vale, sé variante y avanza! Estoy arriba, pesado ¿Qué haces, Wiki? Cuidado, cuidado, cuidado Tú, tú Si ves qué tal, pásatelo tú entero, ¿eh? No, no No, si es que la ley ya está Por eso ¿Qué hacen ahí? Se lo han pasado todavía Si se lo están pasando ahora ¡Pues dispara, disparale, disparale! Vale, dispararle, Falgan Esto por aquí no sube la bici, tú ¡Pero qué es que dices, tío! ¡Vamos, pesados! Pero tú, que no avanzan los turulos Espérate ¡Pues, andando! Pero si voy andando Lo siento, chicos Os tengo que... Sacrificar Pues si lo miento A ver Por donde están aquí ya, ¿eh? Sí Hostia, el Iván ha pasado por abajo, tú ¡Cuál ratilla! No, no, no te caes, Iván Tilo, tranquilo, tranquilo Ojo puta Que llegan, ¿eh? Ya ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 No me lo раб ¡Corre! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Se corre! No, pero tú crees que es… ... ... ¡Eh! Que va por el tanque ¡Sí! Pero ha pasarear ¡El cabron! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Curre Falcón! ¡Curre! ¡Uñe! ¡Qué locura, tío! Es que sabe que te iba a pasar eso ¡Bájate si tienes pelotas! ¡Venga! ¡A ver el show que das tú! ¡Barrigón! ¡Panceta! ¡Nada show! ¡Nada show! ¡Bimbo! ¡Eso es un mierda! ¡Venga! ¡Bájate! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Reventarte la puta cabeza! ¡Gordo! ¡Mira que show dado! ¡Gordo! ¡Que show me ha dado! ¡Vaya gordo! ¡Es que el show que ha dado el Alex, eh! ¡Mira, Alex! ¡Eres un pelele! ¡No tienes otra letra! ¡Eres un pelele, tío! ¡Aquí se demuestra que lo que el Alex dice no vale para nada! ¡Es un pelele, tío! ¡Es un pelele, tío! ¡Es un pelele! ¿Para qué me voy a bajar del tanque teniendo un tanque, tío? Si acabo de pasar de este arroz entero... ¿Entonces para qué hablas antes, pelele? ¡Tío! Cuando me he quedado bugueado en el tubo En el mismo sitio exacto que el Fargan ¡Digo ya está! ¡Reaparezco allí, tú! ¿Pero por qué te has matado? Que no... El Fargan sabía yo que me estaba esperando a mí, chaval ¡Hombre! ¿Qué te estaba esperando? Al final tú solo me iba apuntándome, hijo Sí, yo... Mientras el Forever estaba incluso disparándome Yo estaba apuntando al barril para matarte, chaval Lo sabía yo, chaval Venga, Fargan Hay que empezarnos a lograr a los dos Venga, venga Tenemos que llegar y ir con dos tanques, tú Ahí tenéis que hacer show, eh Voy a hacer show con tu cabeza, eh Show con tu cabeza voy a hacer Voy a hacer show Vamo, Wiki Vamo, del tirón, Fargan Si hacemos todo del tirón, no nos lo matan Del tirón, dice el Fargan, tú Me corto el culo Ya veas como ahora se frenan en todos los obstáculos Mira el Fargan, tú Está al principio de la ruta, mía Estamos aquí juntos, el Wiki y yo Cuidado, Wiki, no! Uy, no, Wiki, tú Del tirón, Fargan, del tirón No, Wiki, Wiki, espérame Espérame, no, no Espérame, ahí, ahí Mira, 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 mira que rata Se han metido ahí los dos Pero no lo tienes ahora, cabrón Que están abajo Ala, se explota todo ahí en el aire, tú Vale, vale, me he librado, me he librado, Wiki, tranquilo ¿Has librado? Sí Mira, vale, los Turulos llenos de... de... de llamas No, está vivo, está vivo, Fargan, bien Espérate que todavía están cayendo Turulos Nada, ya me voy He subido con los Turulos y me han reventado ¡Eh! Me han disparado, Fargan, y me han dado ¿Qué? ¿En serio? El Ares El Ares como si lo viera ¡Eh, friegue! ¿Cuánto no? ¡Eh, friegue! ¡Que te he visto! ¡Fargan! ¡Qué bien! Qué trazado mental, hijo Te acabo de pasar Esto vale por un tiro ¡Corre, Fargan, corre! ¡Corre! ¡Solta, solta! ¡Ah, no! ¡Me voy! Yo he estado curto, Fargan No Todavía no No es mi momento, Wiki No vale para nada Pero que hay ahí, me sale como que hay algo para coger, tío ¡Va, Fargan! ¡Va por aquí! Allá ¡Ahí, con dos huevos! ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Con un par! ¡Ahí va! ¡Mira! ¡Qué clase! ¡Qué saber estar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh mío, tú! ¡Oh! ¡Es muy molado, tú! Iván ¿Qué pasa? A la cabeza ganamos ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, eh! Yo le dispararía, eh ¡Espera! ¡Pero! ¡Tú eres legal! ¡Mírale! ¡Pero qué, pero qué! ¡Es que eras! ¿Has disparado? ¡Falta que le diga a media a tú! ¡Para que empiezo a hincharlo a tiro! ¡Eh! ¡Haceto el hierro ahí! ¡Y el cerebro, tío! ¡No he disparado yo! ¡No, claro! Mira, me voy a quedar solo aquí para reaparecer allí ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Espera! ¡Espera! ¡Que no va a ser! ¡No va a ser! ¡No! ¡Ya está! ¡Está! ¡No! ¡Eres una flea puñetazos! ¡Puto Fargan! ¡Sube! ¡No! ¡Sube, gordo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Eeeeh! ¡Pama! ¡No! ¡Has llegado! ¡Wiki! ¡Has llegado, tío! Y le he dado con el fuego, eh! ¡Pero ha pasado, tío! ¡Puta Fargan! Dice, mira, 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 mira... Dice, me voy a caer aquí para teletransportar, me dice el cabrón Y me teletransporto, que es lo bueno, ¿sabes? ¡HALO! ¡Vamos, Wiki! ¡Reviéntalos! ¡No, mira! Va sufrir poco a poco, dale Ven aquí, vándonos, eh No, que es broma Mira, no te vas a... ¿Sabes el gordo? Bien Fargan Y ahora vamos a reventarlo Lo que he dicho voy a quedar para el de transportarme Y me he teletransportado Esto está el morro eh Fargan Hace lo que quiere con la partida Verdad es la jugada eh, uno se le transporta Y el otro corre Pues tú has escuchado esa canción ¿Qué canción? Pues el galgo se ha comido todo Todas las comidas que aparece ahí se ha comido Garda Se le ha caído el internet Se le ha caído el internet Galgo vamos a reventarlo eh Se le ha caído el internet Es imposible reventar algo Es una roca eh Es de rock Pero pero que haces eh tío Tío que asco da eh Luego voy a disparar yo a este Están cerdeando eh Te das cuenta de que es la oportunidad que tenemos de ganar la partida Si si Pero si es que yo no he disparado a nada No no Wiki no los dispares hasta el final A mi me ha disparado a mi el wiki ya No vale meterse ahí Alex Madre mía me sale que te habias caído Galgo Vale lo que tu quieras no te jade Toma pues te lo tiro ya Ya te metes Hola Los turulos los turulos los turulos Oh perfecto mira como se ha quedado el avion Fargan Ostia Oh la leche tu La virgen santisima Madre mía ¿Sabes como se llama eso? Todo el avion en la boca No se como no me ha matado a mi Porque estaba vamos un palmo detrás del galgo Se llama karma eso Fargan Ahora vamos a esperar a que el forever Espera lo voy a mirar desde aquí Desde aquí se ve Vamos por ahí mejor Que avance Ahí ya Te lo esta pensando Por eso no Que ha subido que ha subido Me lo estoy pensando Me lo estoy pensando No lo veis Ingeniero tu Ingeniero de caballones tu Ale los muertos no hablan eh Es fuerte lo gente tu No Hijo de puta Se ha frenado que quieres que haga tio He hecho el glitch Vamos vamos ahí vas Es la ultima oportunidad que tenemos A ver Fargan Tu dispara al principio del video Y yo al final Vale vale Para que se la quemen vale Tu al principio y yo al final Vamos Iman vamos Iman Del tirón Vale vale no 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 piques No 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 piques tu No voy a picar ¿Que haces Fargan? Pero Fargan que coño hace? Disparas en la cabeza No 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 soy tramposo No hay una Que casi me tiro tu Ehhhh Que hijo de puta No he podio Corre corre Que hijo de puta tu Corre Fargan escondete Corre corre Fargan escondete Corre corre Fargan escondete Manos oficiales Lo que se merecen Una muerte lenta y dolorosa Si si Corre Tiene que haber una escapatoria aqui tio Si lo buscamos seguro que hay algo Si No hay otra Ah Fargan Se ha caido uno tu Que esta dando barbuena Una peor Ah El Fargan que patoso No me voy a matar ni de coña Fargan mirame ¿Que estas? Asomate se ha metido el cabron este No chaval Asomate y pegao de un tiro Se ha bajado al hotel tu Que asomarte chaval No es que ni aunque se asome Hijo de puta Hijo de puta Lo saben no? Eh? Y le matare en el aire Oh Forever Bájate conmigo aqui Bajo A ver espérate Tira un poco mas palante Que no se donde No que no No me pueden matar con el tanque Forever Forever No pueden matarlo con el tanque Es que quiero ver donde esta Espera espera Tira un poco mas palante Forever que te estoy diciendo Que te aseguro que no me pueden matar con el tanque En que letra esta del hotel? Dime donde esta No se sabe Forever Es un misterio No me tiraria eh Y la mataria Oh Forever tirate aqui conmigo Que tienes cojones Ay 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 Lo que vas a hacer Oh Forever te encojones Se cae Me cago en sus muertos tu Cuidao wiki Cuidao wiki Cuidao wiki Cuidao wiki Cuidao wiki Y espera que ahora creo que se le acaba la partida a el eh Bueno claro por eso Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Vamo vamo wiki Que bueno chaval He encontrado la tecnica A ver que que me quedo A ver que me quedo Que cirdus chaval Vale 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 Quedate ahi Quedate ahi Va subiendo No no que la mirilla no llega ahi ni de coña eh No no ni de coña No no ni el missin tampoco eh Toma Que hijo de puta tio Bájate forever Tienes francotirador forever Solo te queda esa opcion Que voy a tener francotirador Que no tengo francotirador Que no tengo francotirador Te has perdido Oh forever tia Ha sido una lastima porque habis llegado eh Cuanto tiempo le queda Eh 35 segundos No no llega el misil eh Me cago en tu vida tio Pfff Noooool No no si ya esta He abandonado la zona tambien Hijo de puta tio Como me hace el glitch Ese baile Como me hace el glitch Como me hace el glitch Estamos espectadores Ah Que hace Vamos Fargan He hecho lo de saltar tio Digo Cuando pase por aqui le disparo Pero tenia la esa en negro tio No me dejaba disparar No lo escondite Fargan No lo escondite No lo escondite inglés increíble eh Fargan Hemos hecho una partida perfecta 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 Tu con tu escondite Yo con teletransportandome cuando me apetece Increible Cerdeando Disparandome Mientras cojo el tanque Que buena Fargan Cuidado Corset Los Nos va a observar